¿Quién va a volver a mi vida este mes? Elige una de las tres cartas que estás viendo a continuación. Ya están conjuradas, ¿sí? Solamente elige la que más te llame la atención, la que más te resuene ahorita mismo. Esa es la carta que debes tomar. Te voy a dar ciertas características, ¿sí? De quién es esa persona y por qué retorna. ¿Listo? Voy a dejar ya preparadas las cartas aclaratorias, ¿sí? Al respecto. No olvides seguirme para más contenido. Tu respuesta estará en 5, 4, 3, 2, 1. Si has tomado esta opción, la número 1, errores. Ojalá pudiera enmendar mis errores. Esta es una persona con la cual dejaste las cosas hasta ahí en el año 2023. Es una persona que en el año 2023 cometió varios errores. Pecó por inocente, pecó por apresurado o apresurada. No es que sea mala persona. De hecho, es una excelente persona. Lo que pasa es que era una persona que en ese momento tenía miles de cosas. En ese momento era muy maduro y madura. En ese momento no estaba en su mejor lado, en su mejor momento. Y siento yo que a la actualidad se arrepiente y por eso regresará. Vuelve. Especificaciones, la templanza, quiere que las cosas, si van a terminar, terminen bien. Y si hay la oportunidad de repararlas, repararlas y enmendar los errores características de esta persona. Ocho de oro es una persona que casi siempre está ocupada. Puede ser alguien del elemento Tauro, Virgo o Capricornio. O puede ser una persona que cuenta con mucho dinero, con mucha economía. ¿Listo? Si tomaste la opción número tres, esta opción la de abajo, la número tres, conversación, quiero llamarte, oír tu voz. Es una persona con la cual te has entendido o te has conocido o te has envuelto con ella o con él en este año 2024. Dice que es una persona que se siente muy atraído o atraída por ti. Dice que quizás durante unos días dejaron de hablar, de contactarse. Y ahorita mismo es una persona que quiere estar 24-7 encima tuyo. Quiere todo el tiempo estar a tu lado. Esta persona se encuentra completamente interesada o interesada en usted. Y dice que exactamente después de que termines de ver este video, en horas de la noche, muy probablemente te contacte o al otro día. Esta persona vale la pena, te digo. Características. La carta del cinco de bastos es una persona guerrera y muy luchadora. Una persona que practica algún deporte extremo o que en su tiempo lo practicaba. Una persona del signo fuego, elevar y sosagitario probablemente. Una persona que es muy versátil y que sobre todo es muy trabajadora. Muy, pero muy versátil. Es capaz de hacer de todo. ¿Listo? La carta del dos de espadas. Pero a ti no te genera tanta confianza. Tú todavía tienes bastante duda de esta persona. Y con sus actos te va a demostrar realmente quién es. Si tomaste la opción número dos, reparar. Quiero arreglar nuestra conexión. Es muy probable que sea alguien de tu pasado. Siento yo que hay sentimientos todavía aquí mutuos. Siento que no terminaron mal. Siento que esta persona quiere reparar, de hecho, la conexión. Quiere realmente reconstruir. Quiere y viene a pedirte una oportunidad nueva. Quiere y viene a demostrarte que realmente ha cambiado. Viene realmente a decirte lo que ha pasado en su vida durante este tiempo que no has estado. Y cómo ha sido todo sin ti. La carta del paje de espadas. Te ha estado espiando exactamente los cuatro días anteriores a que veas este video o después de verlo. Te va a estar espiando y te ha estado visualizando qué haces y qué no haces. Haz de copas. Esta persona quiere un comienzo nuevo. Esta persona quiere empezar de cero. Esta persona quiere que le perdones y quiere construir algo diferente. Esta persona realmente te ama. Te quiere. No es un juego. Lo que sientes es real. Puede ser alguien de Pisces, Cáncer, Scorpion, Géminis, Virgo o Tauro. Si te gustan estas lecturas, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo estaré muy agradecida si me regalas un comentario. Te quiero. Chao, chao.